El otro día hice un video trabajando con una persona de repartir productos de Shane aquí en Estados Unidos y muchas personas le parecieron bastantes cosas curiosas de cómo funciona el servicio de paquetería aquí en Estados Unidos cómo funciona cuando ordenas algo por internet, cómo te llega, cuándo te llega, cuánto tiempo se demora, te cobran adicional o no te cobran y por qué te lo dejan enfrente de tu casa y nadie se lo roba vamos a estar hablando de eso y mucho más en este video, así que no te vayas Primero, entendamos que estamos en Estados Unidos, aquí las cosas se hacen de una manera diferente aquí en Estados Unidos las leyes y las normas son diferentes para comenzar, cada una de las casas de aquí en Estados Unidos tiene una cámara Ring así es, no me equivoco, cada una de las casas de Estados Unidos tienen una cámara y si no la tienes tú, la tiene el vecino enfrente pero eso es por norma general de que sí o sí va a tener una cámara enfrente entonces, la mayoría de personas se abstienen de robar por el miedo a que las cámaras como esas que se encuentran en absolutamente todas las esquinas hay una cámara, cada casa tiene una cámara, cada semáforo tiene una cámara cada edificio tiene una cámara, por ende, la gente lo piensa más dice la gente, bueno, robarme un paquete que en realidad no sé qué es lo que viene o que me manden a la cárcel por haberme robado un paquete que tal vez venía un par de calzones de Shane mejor, ¿sabes qué? No lo hago mucha gente piensa de esa manera pero, hay también gente que sí se atreve a robarse esos paquetes mira, no es tan común que la gente se robe los paquetes pero sí pasa, en ciudades grandes como por ejemplo Nueva York en ciudades enormes, ellos tienen muchos problemas porque la gente está esperando que le lleven los paquetes para robárselos pero eso más que todo sucede en ciudades grandes de ciudades pequeñas, la gente es un poco más conservadora y es un poco más respetuosa con los paquetes de las otras personas y no se los roban pero en ciudades grandes es algo súper común que por ejemplo, cuando les lleve el paquete alguien va siguiendo a la camioneta de FedEx y cada vez que deja un paquete y la camioneta se arranca y se va alguien sale corriendo, se tira la barda se mete a la yarda, agarra el paquete sale corriendo y se sube al carro incluso hay algunos videos chistosos que voy a estar poniendo en este momento de cómo la gente sale corriendo con los paquetes y se los roba un video se volvió viral al captar la manera en la que un presunto delincuente robó un paquete de Amazon con un cono vial para cubrir su identidad y así salir libre de acusaciones bueno, mientras alguien se roba los paquetes yo voy a ordenar algo de desayuno porque tengo mucha hambre y me levanté a las 5 de la mañana así que vamos a ordenar un sándwich vamos a ver el sándwich de que comemos huevitos ¿cuáles cogemos? chicken egg beef turkey jamón yo tengo aproximadamente viviendo acá en Estados Unidos unos 12 años en los cuales siempre he ordenado productos por internet y gracias a Dios en el tiempo que tengo de estar aquí nunca, nunca, nunca me han robado un paquete pero sí ha pasado que me han llevado paquetes equivocados de otra gente a mi casa y cuando eso sucede, lo que tú haces es que devuelves el paquete lo mandas de regreso con el siguiente truck de FedEx que llega para que ellos lleven el paquete y se lo lleven a la persona correcta pero sí sucede, de que algunas veces se equivocan y te llevan paquetes ahora, hay gente, la que yo conozco por ejemplo, antes vivía en Laurel y en esa área es un poquito, un poquito más, digamoslo así, conflictiva y hay unos niños en las tardes que les gusta andar jugando y que también, no sé si por molestar, porque no creo que lo necesiten se llevan los paquetes de la gente de enfrente de sus casas en los vecindarios así como que, digámoslo así de que donde vive gente de escasos recursos es un poco más normal que se desaparezcan los paquetes que digamos cuando vives en casa porque en casa sí tiene que ser gente muy profesional que se dedique completamente a robar paquetes pero, digamos, en los apartamentos y en vecindarios así donde hay townhouses, es más probable que te roben los paquetes otra de las razones por las que siento que aquí en Estados Unidos la gente no se roba mucho los paquetes es porque aquí, la mayoría de los paquetes que uno compra tienen un seguro, o sea, ¿qué pasa? que si te lo roban, el seguro se hace cargo aparte de eso, muchos de los paquetes cuando son caros hacen que la gente firme al entregarlos por ejemplo, si son cámaras, si son cosas así muy caras tú lo tienes que firmar para recibirlo porque no lo pueden dejar directamente en tu casa y que alguien se lo lleve, cuando son muy caros entonces, ya me ordené mi sándwich, es la orden número 83 me ordené un sándwich de frijolito, no, de huevos revueltos y pues estamos listos otra de las cosas bien comunes aquí en Estados Unidos que existen es, por ejemplo, Amazon tiene unas cajas de seguridad por ejemplo, si tú crees que estás en un vecindario medio complicado, ¿no? y quieres que tus paquetes no se pierdan entonces lo que haces es que mandas el paquete a esa caja de Amazon a esa localidad, y cuando el paquete llega ellos te mandan una confirmación por correo electrónico al escanearlo, te dicen qué caja está y se abre automáticamente ¿qué quiere decir? que nadie puede abrir esa caja si no tienes el código para escanear y por supuesto, como tú no confías entonces tú prefieres mejor ir directamente y que te lo lleven a esa caja cercana que es una caja de seguridad donde te guardan tu paquete cuando sabes que el paquete es de valor y no todas las compañías te hacen firmar para recibir el paquete hay compañías que no necesitan una firma entonces, por esa razón, mucha gente opta por mandarlo a estas cajas de Amazon que son mucho más seguras y sabes que no te los van a robar ok, pero entonces, ¿cómo funciona la paquetería? o sea, tú lo ordenas por internet tú tienes la aplicación ¿cómo le haces? por ejemplo, en cuestión de Amazon pues tú descargas la aplicación al descargar la aplicación tú colocas tu información personal por ejemplo, tu tarjeta de débito tu tarjeta de crédito y también colocas la dirección donde vives entonces, cuando tú ordenas tu paquete ya la aplicación reconoce dónde vives y te mandan los paquetes directamente hasta la puerta de tu casa puedes pedir absolutamente de todo lo que tú quieras comida, suplementos vitamínicos repuestos de autos lo que tengas idea que existe lo puedes pedir por medio de aplicaciones como Amazon y no solamente Amazon sino que también existe por ejemplo, Walmart que también tiene su versión en internet todas las tiendas físicas también tienen su versión en internet por ejemplo, si quieres comprar una cámara puedes ir al sitio web de esa compañía ordenar la cámara y te llegará ya sea por medio de Amazon o ya sea por medio de Postal Office o ya sea por medio de FedEx o de UPS llegan directamente a la puerta de tu casa otra de las preguntas frecuentes que hay es ¿cuánto te cobran por enviar tu paquete? y eso va a depender primero del tamaño del paquete por ejemplo, no es lo mismo enviar una televisión grande de 65 pulgadas que enviar un par de tuercas que te van a servir para sacar algún trabajo eso va a depender de eso ahora es muy común aquí en Estados Unidos pagar por ejemplo Amazon Prime que cuando tú pagas Amazon Prime tienes varios beneficios y uno de ellos es que no te cobran por el envío y el envío lo hacen muchísimo más rápido quiere decir que para alguien que tiene Amazon Prime el envío llega en dos o tres días incluso algunas veces hasta el mismo día te puede llegar el producto en cambio si no tienes Amazon Prime te van a cobrar por el envío y va a ser mucho más tardado que sería sin Amazon Prime a ver, no sé si tú ya te dices cuenta pero yo trabajo para FedEx o sea, yo trabajo para una compañía de limpieza que le hace la limpieza a FedEx FedEx es una de las compañías más grandes que existen en Estados Unidos para envío de paquetería ellos se encargan del procesamiento de la paquetería lo que quiere decir es que si tú compras por Amazon o si tú compras por cualquier otra empresa negocio, fábrica, restaurante lo que sea te va a llegar por alguna de esas compañías como FedEx ¿qué hace FedEx? FedEx recibe los paquetes que le manden a esas compañías ellos los ingresan por medio de código de barras a un sistema y ese sistema te va a ir diciendo en cuánto vas a recibir tu paquete el tiempo puede variar el tiempo puede ser por ejemplo un día dos días tres días una semana pero no se dilata más de eso ahora ¿por qué te digo estas cosas? porque mucha gente piensa que solamente existe Amazon o no saben exactamente cómo que funcionan las cosas aquí en Estados Unidos mientras yo les estoy hablando voy a comer mi desayuno porque ya tengo hambre señores y como tengo hambre tengo que comer espérenme voy a organizar esto aquí es muy bonito ver aquí en Estados Unidos cómo ordenas algo y tienes la forma de poder trackear ese algo o sea tienes puedes saber exactamente dónde está tu paquete cuánto tiempo se va a demorar y en cuánto tiempo va a llegar a tu casa y a qué horas va a llegar y cuántas paradas se hace el camión para poder llegar para poder llevar tu paquete a tu casa este sistema tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas cosas positivas puedes pedir todo a cualquier hora del día y te llega en muy corto plazo si necesitas salir de tu casa lo negativo es que ciertamente en algunas ocasiones se pierden los paquetes se pierden dentro de los lugares como FedEx como UPS donde ahí se pierde tu paquete y resulta que nunca te llega y tienes que pedir otro después te dan un reembolso pero ya pasó mucho tiempo en cambio digamos si te urge algo es mejor simplemente agarrar tu carro ir a la tienda y lo vas y lo agarras y te lo veas a tu casa ya pero también tiene sus cosas positivas y eso es que las cosas te llegan aunque estés trabajando aunque estés ocupado si el clima está malo igual lo puedes pedir y eso pues al final te ayuda mucho porque no necesitas salir de tu casa para poder ordenar algo algo de Amazon o de lo que sea en los tiempos de pandemia aquí en Estados Unidos era muy bonito y era muy bueno el poder ordenar cosas por internet porque no había contacto de persona a persona tú ordenabas algo ese algo iba de la fábrica para el centro de warehouse de repartición después del centro de repartimiento de repartición no sé cómo se llame de ahí salía para tu casa después te llegaba la puerta abrías la puerta agarrabas tu paquete lo entrabas y cerrabas la puerta no tenías contacto con absolutamente nadie por ende tenías menos posibilidades de enfermarte y aquí en Estados Unidos puedes ordenar todo a domicilio por ejemplo si tú quieres ordenar algo de tu pizzería más cercana es muy fácil pedir ese algo te llegan de todo comida china comida hispana comida francesa lo que tú quieras lo puedes ordenar y te llega a la puerta de tu casa como también te dije la paquetería y también la comida de domicilio es una muy buena opción digámoslo así tú estás trabajando estás demasiado ocupado no puedes salir a la calle y necesitas comer o sea no te puedes dar el tiempo de agarrar tu carro e ir estás demasiado ocupado llamas por teléfono o te metes a la página web o te metes a la aplicación el teléfono ordenas el producto y te lo traen exactamente como tú lo pediste otra de las cosas que he visto que en otros países no se da que aquí sí es que le ponen un sello de seguridad a las bolsas de comida para que no le metan mano y no se coman tu producto otra de las cosas más importantes es que por ejemplo aquí en Estados Unidos tú puedes dar propinas y puedes calificar al vendedor y también al repartidor si el repartidor trató bien tu comida o tu paquete si no lo quebró si no rompió la caja tú puedes dejarle un comentario puedes dejarle una propina y puedes dejarle un buen review que sería como una buena calificación a la persona que te trajo las cosas eso es muy bueno porque ayuda también a las personas que andan repartiendo también tener buenos reviews tener buenas estrellas a ellos los califican mejor y pues la gente les agradece mucho más y eso siempre es bueno alguien no pierde su trabajo imagínense que es tan bueno el servicio postal de Estados Unidos que por supuesto hay gente que lo utiliza para lo malo desde hace varios años atrás yo he visto documentales de personas de la como se ve como de la deep web que se han metido y ya han vendido sustancias ilícitas dentro de Estados Unidos y utilizan el sistema del postal office o utilizan el sistema por ejemplo de FedEx o de UPS para poder mandar esas cosas que no son bien vistas por ejemplo pueden mandar lo que sea hasta los delincuentes aquí en Estados Unidos piden sus productos a domicilio imagínense eso o sea en nuestros países no es así o sea vas a ver al vato más jodido el que tiene unas crestas el que tiene unas rastas ahí que se ve que le hace se echa sus puritos de marimari él es el que te lo lleva a la esquina de tu casa y te vende un purito aquí en Estados Unidos lo puedes pedir por el sistema del postal office te puede llegar hasta la puerta de tu casa porque si aquí en Estados Unidos la marihuana es legal en muchos estados si ustedes quieren saber un poquito más acerca de la marihuana dejen los comentarios en la parte de abajo y hacemos un video explicando básicamente cómo funciona la marihuana legal en Estados Unidos qué productos son los que la gente adquiere cómo ha cambiado la sociedad después de que han puesto sus productos digamos legales y qué puede cambiar o sea qué cambió a mejor y qué empeoró después de que pusieron la marihuana legal en Estados Unidos y claro compartimos opiniones al final del día pero ese es para otro video díganme si les gustaría saber un poquito más de cómo es lo de la marihuana legal aquí en Estados Unidos pero sí hay dispensarios en los cuales ustedes pueden hacer su orden y les llega hasta la puerta de su casa su paquetito de porros y ustedes se lo pueden consumir sin ningún problema ahora que sea bueno o no para la salud tema para otro video pero sí y hay gente que como les digo ha pedido sustancias nocivas para el cuerpo y las han pedido por correo y les ha llegado hasta la puerta de la casa imagínense eso qué locura y bueno me imagino que muchos de ustedes antes de tener la duda de Jorge qué es lo más grande que se puede pedir por internet que te puede llegar a domicilio y bien les voy a mostrar qué es lo más grande lo más grande que puedas llegar a pedir puede ser un auto un auto una camioneta lo que ustedes quieran puede ser lo más grande que ustedes puedan llegar a pedir por internet hasta autos y les llegan a la puerta de su casa aquí en Estados Unidos hay empresas que se dedican a vender autos por internet ustedes vienen y compran el vehículo chocado nuevo usado o como ustedes quieran el Tesla por ejemplo ustedes van al sitio web de Tesla ordenan el auto piden el interior como quieren qué color quieren que sea el auto las especificaciones que tenga y absolutamente todo y ese auto les va a llegar hasta la puerta de su casa así como lo oyen se pueden pedir carros a domicilio sin ni siquiera haber visto el carro antes solamente guiado por una foto ustedes ordenan el vehículo como que estuvieran ordenando una hamburguesa de McDonald's extra queso sin mayonesa las papas fritas sin sal con tomate con cebolla así mismo pueden ordenar el vehículo qué locura no hay una empresa aquí en Estados Unidos que se llama Carvana esta empresa lo que hace es de que compra vehículos digamos de segunda mano los pone en edificios circulares va a aparecer una foto aquí y el edificio es todo de vidrio y tú puedes ver todos los vehículos que están ahí en ese lugar y lo chistoso está que todos los vehículos los puedes comprar por internet entras a su página web buscas el carro que quieres ves las especificaciones pagas y ese vehículo te lo llevan directamente hasta tu casa en unos camioncitos blancos siempre lo estás viendo dice Carvana 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 por todos lados esa empresa lleva vehículos hasta la puerta de tu casa puedes comprar un vehículo de Florida y traerlo para acá y también puedes vendérselos a ellos y llegan a recogerlo a tu casa y se lo llevan directamente a la casa al negocio de Carvana para que lo puedan revender limpiar y volver a vender está chistoso otra cosa peculiar aquí en Estados Unidos son las cosas que puedes encontrar en las máquinas tragamonedas en las máquinas que se pagan así con tarjeta o con dinero en efectivo en mi país hay máquinas que venden sodas pero aquí en Estados Unidos hay máquinas que te venden absolutamente de todo absolutamente de todo hay que hagamos un video de eso también déjenme los comentarios en la parte de abajo que es lo más raro lo más extraño que puedes llegar a encontrar en una máquina como de sodas por ejemplo o sea que venden guantes que venden un pavo navideño que puedes conseguir o que puedes vender en esas máquinas también incluso hay máquinas de esas que puedes vender teléfonos celulares así que también podemos hablar solo de las máquinas expendedoras en Estados Unidos eso les parece curioso podemos hacerlo en un video y la verdad que les agradezco a todos ustedes por este momento que me dedicaron mientras yo estaba aquí desayunando esperando que me llegue la hora para entrar a trabajar así que no se diga más amigos muchas gracias por todo yo soy Jorge Martínez nos vemos en el siguiente video recuerden que se les quiere se les quiere a gratis y nos vemos en el siguiente video bye bye suscríbanse bye chao